¡Vamos con ellos! ¡Vamos a matar a los paganos! Se ha sido confundido, Daryl. ¡Ya me siento como en casa! ¿Quién es esta gente? ¡Te esperan! ¡Va a correr, casadores! ¡No te destruí! ¡No me esperas! ¡No me esperas! ¡Suscríbete! 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 Mirad bien alrededor. No me quiero llevar más sustos. De acuerdo. Miraré en la casa comunal. ¡Suscríbete! 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 ¡Dak! ¡Aquí! Esta gente tenía prisioneros. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué vais a hacer? Reabastecerme de género y empezar de cero. Tendré la ayuda de mis amigos y aliados en estas tierras, pero será duro. En todos los pueblos y aldeas necesitan un establo para cuidar los caballos. Encontraré algo en algún lado. ¿Qué estás pensando? Que no nos vendría mal su ayuda mientras nos asentamos. Tendríamos un contacto entre los ganaderos y alguien que cuide los caballos. Yo pienso lo mismo. Y cualquier amigo de los hijos de Ragnar es mi amigo. ¿Verdad, Dag? Lo que opinas estará bien, Sigurd. Yali. Rowan. Yo soy Sigurd, Jarl de Formbur, hijo de Styrbjorn. Aquí Eivor y Dag. Los dos sois libres de marchar, pero bienvenidos si os quedáis. Si estáis dispuestos a trabajar, claro. Será un placer. Aunque solo sea para echar a rodar. Que así sea. El Clan del Cuervo os da la bienvenida. Perfecto. De desconocidos amigos y de amigos a familia. Ya ha llegado el resto. Venid. Este lugar me da buena impresión. Familia, amigos, estáis en vuestro nuevo hogar. Fuas. Fuas. En vuestro mes. ¿Qué pasa? Buen trabajo. Una casa comunal como pocas se vieron. Acompáñame. Quiero que veas una cosa que ha encontrado Randall. Avor, Sigurd, os presento a Inglaterra y a sus cuatro reinos. Mercia, Anglia Oriental, Northumbria y Wessex. Según los pocos planos y mapas que he podido encontrar, creo que los hijos de Ragnar se han adentrado en Mercia. Aquí. Los exploradores confirmarán pronto mi teoría. ¿Dónde estamos? Aquí, en este bosquecillo sin nombre. Sin nombre. Eso hay que remediarlo. ¿Cómo podemos llamar a este sitio? Se me ha ocurrido uno. Ravensthorpe. Aldea de cuervos. Me gusta. La poetisa que llevas dentro vuelve a alzar su voz. Un día toda Inglaterra conocerá ese nombre. Nombre tenemos. Ahora hace falta renombre. Hay que construir y expandirse. Cierto. Empezaremos por la forja. ¿Puedes ayudar a Gunnar a ponerla en marcha? Vamos a necesitar suministros. Nuestros vecinos serán los proveedores, tanto si quieren como si no. ¿Empezaremos los saqueos nada más llegar? No conquistaremos esta tierra con solo pedirlo. Yo iré ahora a hablar con Gunnar. Buen trabajo, querido. Pero eso ya lo haremos mañana. Porque hoy no. Hoy no. Si no me muero a Undercar. Pues bueno. Con esto doy un bizcocho. Ya tenemos para el lado. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.